Extra Urgente La Cámara de Representantes aprueba proyecto de ley de defensa que elimina el mandato de la vacuna COVID El patriota habla sobre quien tiene la culpa de los resultados de mitad de periodo Puedo nombrarlos a todos Cuatro conclusiones del panel del senador Johnson sobre las vacunas contra el COVID Extra está sucediendo ahora Un proyecto de ley para rescindir el mandato de la vacuna COVID para los miembros del ejército de Estados Unidos y proporcionar casi 858 mil millones Para la defensa nacional fue aprobado por la Cámara el jueves cuando los legisladores eliminaron uno de los elementos finales en su lista anual de tareas pendientes El proyecto de ley prevé alrededor de 45 mil millones más para programas de defensa de lo que pidió Joe el segundo año consecutivo que el Congreso superó significativamente su petición ya que los legisladores buscan impulsar la competitividad militar de la nación con el país de Xi y Rus y A La Cámara aprobó el proyecto de ley con una votación de 350-80 Ahora va al Senado donde se espera que se apruebe fácilmente luego a Joe para que se convierta en ley Para ganar el apoyo bipartidista para el proyecto de ley los demócratas aceptaron las demandas republicanas al eliminar el requisito de que los miembros del servicio se vacunen contra el COVID El proyecto de ley ordena al secretario de defensa Lloyd Austin que rescinda su memorando de agosto del 2001 que impone el mandato Solo unos días antes expresó su apoyo a mantener el mandato en vigor El representante Adam Smith presidente demócrata del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes le dijo a sus colegas que la decisión de imponer el mandato de vacunas fue la decisión correcta en ese momento Salvó vidas y aseguró de que nuestra fuerza estuviera lo más preparada posible frente a esa enfermedad dijo Smith Pero dijo que la directiva solo requería la vacunación inicial y ahora esa protección ha desaparecido Es hora de actualizar la política dijo Smith Los republicanos dijeron que el mandato afectó los esfuerzos del reclutamiento y retención El representante Mike Rogers principal republicano en el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes dijo que tiene la intención de examinar en el próximo Congreso quién se vio afectado negativamente por el mandato para que podamos tratar de revisar eso y hacerlos completos en la medida deseable Más de 8.000 miembros del servicio activo fueron dados de baja por no obedecer una orden legal cuando rechazaron la vacuna Algunas de las personas que se han mudado no van a querer volver dijo Rogers quien se convertiría en presidente del Comité de Servicios Armados en el próximo Congreso Smith dijo que se oponía a los esfuerzos para recompensar a los miembros del servicio que desobedecieron una orden militar Las órdenes no son opcionales en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos dijo Smith y si el Congreso expresa la opinión de que lo son no puedo imaginar nada que socave más significativamente el buen orden y la disciplina dentro de nuestras Fuerzas Armadas Los líderes militares han argumentado que durante décadas se ha requerido que las tropas reciban hasta 17 vacunas para mantener la salud de la fuerza particularmente las que se despliegan en el extranjero Los reclutas que llegan a las academias militares o al entrenamiento básico reciben un régimen de vacunas en su primer día como el sarampión las paperas y la rubeola si aún no están vacunados y rutinariamente se vacunan contra la gripe en el otoño Los líderes del servicio han dicho que la cantidad de tropas que pidieron exenciones religiosas o de otro tipo a cualquiera de esas vacunas requeridas antes del COVID fue insignificante Sin embargo la politización de la vacuna COVID desencadenó una avalancha de peticiones de exención por parte de las tropas Hasta 16 mil exenciones religiosas han estado o aún están pendientes y sólo alrededor de 190 han sido aprobadas También se han otorgado pequeñas cantidades de exenciones médicas También se han otorgado pequeñas cantidades de exenciones médicas temporales y permanentes Si bien la rescisión del mandato de la vacuna COVID ha generado mucha atención ocupa un párrafo de lo que es un proyecto de ley de 4.408 páginas La legislación de la política de defensa es fundamental para dar forma al futuro de las Fuerzas Armadas Establece el número máximo de militares autorizados a estar en las distintas ramas de las Fuerzas Armadas Autoriza dinero para programas específicos de material importante y establece salarios y beneficios El proyecto de ley de este año autoriza dinero para apoyar aumento salarial de 4.6% para los miembros militares y los trabajadores civiles del Departamento de Defensa La secretaria de Prensa de la Casa Blanca Karine Jampier defendió la política de vacunación contra el COVID del PENTA pero dijo que Joe juzgaría el proyecto de ley en su totalidad Lo que creemos que pasó aquí es que los republicanos en el Congreso han decidido que prefieren luchar contra la salud y el bienestar de nuestras tropas que protegerlas dijo Jampier y creemos que es un error De otro lado los republicanos en el partido y los medios están tratando de culpar al patriota por los resultados de las elecciones de mitad de periodo esto es a pesar de su sólido historial de respaldo en una publicación de Truc Social el patriota apuntó a esta narrativa y dijo que las razones de lo que pasó no tenía nada que ver con él también agregó que puede nombrar quien es responsable de las pérdidas 232 de 255 carreras de mitad de periodo ganaron que tenían mi respaldo y fake news está trabajando horas extra para tratar de crear la narrativa más negativa posible no las razones reales no fueron Trump y puedo nombrarlas todas de otro lado el senador Ron Johnson republicano de Wisconsin realizó un panel sobre las vacunas contra el COVID en Washington el 7 de diciembre en el que participaron expertos como el doctor Robert Malone y el doctor Peter McCullough los expertos discutieron el desarrollo de vacunas la composición de la vacuna los datos de los sistemas de seguros y eventos adversos y otros temas Edward Dawg analista de BlackRock que ahora trabaja en Humanity Project mostró datos de la encuesta de seguros de vida grupales de la sociedad de artículos de 2021 que mostraron un aumento en el exceso de fallecimientos entre adultos jóvenes y de mediana edad a partir del momento en que comenzaron a administrarse las vacunas lo único que cambió en ese momento dijo Dawg fueron vacunas y mandatos señaló que Dinamarca y Reino Unido entre otros países han dejado de recomendar o han detenido por completo la vacunación de personas jóvenes y sanas debido a la creciente preocupación por los efectos secundarios que esta produce ¿Por qué nuestras autoridades sanitarias siguen impulsando esta vacuna si otros países se están retractando? Preguntó Dawg Los representantes de las principales agencias de salud de Estados Unidos incluidos los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades CDC fueron invitados a la discusión pero no asistieron John Stringling analista de seguros presentó un análisis de datos del Reino Unido que concluyó que las tasas de fallecimiento eran más altas entre los vacunados a partir de mayo del 2022 Ha sido muy alto dijo la doctora Renata Mohn profesora clínica asociada de la Facultad de Medicina de la Universidad Estatal de Washington Mohn dijo que vio un puñado de casos en sus 20 años de práctica antes del COVID el número ha aumentado desde que comenzó el COVID dijo el doctor Kirk Milhorn pediatra de Hawái dijo que también ha visto más casos Milhorn dijo que la investigación que surgió muestra que la miocarditis y una afección relacionada la periocarditis son causadas por dos de estas vacunas de la miocarditis y la curriculum